Diego Verdaguer celebró el sorteo de la lotería con su imagen. ¿El del avión? No, no, no de la lotería. Ah, ok, ok. Hicieron un boletito con su imagen. Y habló de la polémica y del tema que está candente en estos días de los cantantes que van a hacer shows con personas que se dedican o relacionadas al narcotráfico. A ver qué dice. Diego Verdaguer confesó que muchas veces los artistas están expuestos a cantar en fiestas privadas de narcotraficantes, aunque desconoce si alguna vez le ha ocurrido esto. Depositan el dinero. Generalmente hay un intermediario o una empresa. Se deposita el dinero, entregamos una factura, ¿verdad? Y todo está clean. Si uno llega a una fiesta y piensa que serán o no serán, a mí siempre me han tratado con mucho cariño en donde he ido, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha admiración y yo he ido a alegrar a la gente. Yo no puedo llegar a una casa y pedir documentos o hacer un análisis de sangre o preguntar qué tienen en la cena. Aunque admite que cuando un artista ve algo sospechoso o misterioso, lo mejor es no prestar atención y solo dedicarse a cantar. Pues el artista es una figura pública. Si uno sospecha algo, yo sí sospecho, no me involucro, porque ¿para qué, verdad? Cada uno en su camino. Pero si uno no sospecha, pues va, camina, canta, alegra, se lleva un dinero para seguir andando y punto. Por otro lado, el cantante, quien en 2010 grabará el álbum Mexicano hasta las Pampas con composiciones de Joan Sebastián, habló de los permisos que tiene por parte de la familia para seguir utilizando dicho material. No estoy enterado, sinceramente, de los problemas que tienen. Yo tengo un álbum que me produjo Joan, que Joan lo cedió a mi compañía. Y nada, pues eso, yo tengo el contrato firmado por Joan, él me lo produjo y es de mi compañía. Y otra cosa no te puedo decir, hay dos o tres canciones que todavía están en el estudio de Joan y no me las han dado, pero si no me las dan, no pasa nada tampoco. Diego Verdaguer asistió al sorteo final del billete de la Lotería Nacional que tiene su imagen, mismo con el que se reconoció su trayectoria musical. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. A ver, de repente, ellos son cantantes, se dedican a entretener. Les hablan y no les van a decir, oigan, hablamos de la oficina del señor Chapo Guzmán para que usted venga a cantarle a su fiesta. Pero en el dado caso que le dije a Néstor, ¿tú crees que se van a negar ahí? Como me dice Julio César Chávez, a ver, Gustavo, de repente llegan cuatro cuates en unas camionetas y me dicen, oye, el jefe te quiere ver, vas o te llevamos. No, pues voy. No, pues sí. Y luego me dice Espinosa, pasa un día, porque le digo, oye, Espinosa, dice, a ver, Gustavo, o sea, muy chicho, muy macho, le digo, no, no, tampoco, te voy a prestar el sombrero y las botas y quiero que tengas los tamaños de decirles, no voy, ¿qué? A ver, pues tienes que ir. No, pues hasta ahí quedas. Hasta ahí quedas. Oigan. Oigan. Oigan.